El Cielo Y a tu nuestras manos Hoy solo por un segundo Soñé que cambiaba el mundo Sé que aún Nos quedan fuerzas para regresar Dignos de todo aquello que Yo sé que nos pertenece Hoy lloré vencido Sabiendo que me había perdido Y como aquella vez Ojo aliento y pienso Que me hará más fuerte Y volveremos Te juro que volveremos Valientes La tormenta dará paso a nuestro amanecer Brillante amanecer Un nuevo amanecer A veces he mirado atrás A un prado de inocencia Fabricando amor al calor de esta vida Que unió nuestras manos Hoy sé que luchando juntos Podemos cambiar el mundo Sé que aún Sé que aún No sobra tiempo para regresar Por todo aquello que Yo sé Vivirá por siempre Hoy lloré vencido Hoy lloré vencido Sabiendo que me había perdido Y como aquella vez Y como aquella vez Ojo aliento y pienso Que me hará más fuerte Y volveremos Te juro que volveremos Valientes La tormenta dará paso a nuestro amanecer Aún es tiempo de creer De ser valientes Ser guerreros por aquello que Aún nos pertenece Hoy lloré perdido Sintiendo miedo Como un niño Y como aquella vez Cojo aliento y pienso Que me hará más fuerte Y volveremos Te juro que volveremos Valientes La tormenta dará paso a nuestro amanecer Brillante amanecer Brillante amanecer La tormenta dará paso a nuestro amanecer